Román de Chocolatito González visitó la ciudad de Chinandega, siendo recibido con afecto y cariño por un mar de pueblo que salía en sus hogares a darle saludos al tricampeón mundial, orgullo y gloria del deporte nacional. La juventud tiene mucho por salir adelante y le digo a ellos que le echen mucho dano en su estudio, en cualquier deporte. Las autoridades municipales y miembros de Juventud Sandinista entregaron celdos reconocimientos al Chocolatito por su destacada labor deportiva, ejemplo de sacrificio y disciplina para los jóvenes nicaragüenses. Con su característica humildad y sencillez atendió a decenas de fanáticos que solicitaban autógrafos y fotógrafos. Con apoyo de Telecable, Canal 9, desde Chinandega, Jair Carrillo.